Bueno, pues por fin podemos presentarlo. Ya está aquí el libro El caballo de Miura, la verdadera historia del caballo español. Aquí en España la verdad es que el caballo es algo que tenemos desde que éramos pequeños. O sea, siempre pues nuestro caballito de madera que nos balanceábamos o nos montaban a caballito y nos llevaban por el pasillo a la cama, ¿no? Cuando nos íbamos a dormir, tenemos que decir arre, arre, al trote, al trote. ¿Y quién no ha vivido desde pequeño en un ambiente donde con más o con menos presencia estaba el caballo con nosotros desde que éramos pequeños? Algo así ha pasado en la historia de la humanidad. El caballo ha estado con nosotros desde que la humanidad era pequeña, desde el neolítico. Si uno se va a las cuevas magníficas que tenemos aquí en España, ¿no? Aquí al lado está la de Ardales, pero también tenemos la pileta, la pasiega, Altamira. Hay un montón. En todas ellas hay caballos, hay caballos representados. Incluso en Canforos de Peñarrubia existen imágenes del neolítico donde ya hay caballos que están llevados por una guindaleta, por un cabezón. La domesticación del caballo. El caballo ha sido el gran aliado del humano. Desde los tiempos remotos, desde la época de Genofonte, antes de Cristo, en la Grecia Antigua, una persona que tuvo mucha radiación e influencia entre los discípulos de Sócrates, ya se hablaba cómo había que hacerse amigo del caballo, cómo había que tratarlo bien, cómo había que fusionar lo que es la mente del caballo con el hombre, ¿no? Para que un caballo estuviese contigo en un ambiente de la antigüedad, ¿no? Donde quizá era una batalla o quizá era un largo recorrido. Pero no podías hacerlo si no es hablando el mismo lenguaje del caballo. Las bellas artes del caballo, la equitación, la relación real del hombre con el caballo basado en el entendimiento animal. Todo eso. Y en España hemos sido muy afortunados porque hemos tenido aquí, desde siempre, el honor de ser un país de caballo. Un país donde en nuestra memoria colectiva, como especie y como habitante de este ecosistema, hemos tenido una relación muy estrecha con el caballo. El caballo español se creó en tiempo de Felipe II en Córdoba como raza. Era la raza más importante del siglo XVI y la que radió hacia toda Europa ese tipo de caballo fácil, ese tipo de caballo montable y ese tipo de caballo rápido de mente en entenderse con el hombre. Todas las razas modernas vienen en mayor o menor medida de ese tipo de caballo. Ese caballo, pues, hace 500 años sufrió muchos periodos diferentes. Sufrió periodos de decadencia, periodos de apogeo, cruces con otras razas y remodelaciones. La restauración más importante se hizo en el siglo XIX, a partir de la Guerra de la Independencia. Y a partir de ahí se cuenta la historia del caballo español que tenemos hoy día, el Estusbú. Y de esto va precisamente nuestro libro El caballo de Miure, la verdadera historia del caballo español. Como una ganadería legendaria, Miure, que es conocida principalmente por los toros, realmente es también el corazón y el vehículo ideal para entender lo que le ha sucedido al caballo español en estos casi dos siglos. Fundamental a la hora de comprender de verdad cómo se restauró ese caballo que estaba en decadencia, cómo el uso del caballo, la equitación, el montarlo todos los días, el uso utilitario con el ganado bravo en el campo, forjó un caballo que sus propiedades no solamente no se perdieron, sino que sirvieron para los modernos caballos que triunfan en el deporte. Cómo construyó la raza este caballo y cómo otra serie de personas a lo largo de todos estos dos siglos lucharon, algunos con su vida, porque en España siguiese habiendo uno de los mejores caballos que existen a nivel mundial. Así que nada, les invito a que tengan este libro, a que lo lean y a que lo compartan con todos nosotros. Y ya está, ahí les dejo. Gracias.